Hola, buen día a todos. Con este dispositivo que os voy a mostrar hoy podemos tener el tráfico en directo en cualquier momento, prácticamente en cualquier país de Europa, sin necesidad de cuotas mensuales, sin necesidad de tener una conexión a Internet. Este dispositivo es una antena de TMC que utiliza las ondas de radio para recibir los mensajes que la DGT nos envía o manda a los dispositivos con este tipo de tecnología para informarles del tráfico, los posibles incidentes que puede haber en la vía, como atascos, como accidentes de tráfico. Y bueno, esos incidentes se representan en el software de navegación a la hora de trazar una ruta. Y en esa trazabilidad de la ruta, lo que hace este tipo de contenido que nos manda la DGT es calcular una ruta acorde al tiempo que podemos tener para encontrar ese destino. Es decir, lo que hace nos ahorra tiempo y nos evita esa posible incidencia. ¿Dónde es compatible nuestro dispositivo TMC? Obviamente en los X7 Evolution, los X9 Evolution. Y bueno, deciros que muy pocas marcas en el mercado, estaríamos hablando de TomTom, de Garmin, por supuesto, nosotros pueden recibir o pueden tener este tipo de servicios. Cualquier otra marca que no esté debidamente legalizada o no tenga software con licencia, obviamente no lo va a poder ofrecer. Y bueno, quería compartir esto con vosotros. Sé que es muy importante para todos vosotros este tipo de tecnología. Y bueno, aquí está Navion Trust para ayudaros y espero que os sirva esto de mucha ayuda. Muchas gracias.